Que salís a defender con uñas y dientes, como mucha gente a veces no te sale a defender a vos, pero yo decía a todos los bancos fuertes, a Matilda, a Vero, a Santi, a Flor, en lo que sea, no importa, ¿no? A Flavio ni hablar. Me parece que lo que vivió Vicky en este caso, un señor mostró un audio de un canje y en lugar de criticarlo a la acción de este hombre, la acción de él, criticaban a ella porque pedía fideo, galletita para su hijo y me parece que en ese lugar nuestra sociedad está equivocada. Me parece que tenemos que mirar esas cosas para darnos cuenta lo mal que estamos, lo mal castigar a la mujer, castigar a una chica con canje, todos hacen canje en el Instagram, todos, una cosa y otra venden crema, venden cualquier cosa y la criticaban a una mujer. Y lamentablemente hay que decir que en estos momentos hay mucha necesidad también. No, 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 por eso me parece que con el tema del canje hay un montón de gente, a mí me dan un montón de cosas, pero un montón de veces me dicen ¿me podés publicar y te mando empanadas? Le digo, no, no me mandes, dame el folleto, te lo publico, porque es una forma de ayudar, no es que tenemos todo que nos dan todo, es que a veces uno ayuda a alguien que está vendiendo empanadas para vivir. Podés ayudar. Perdón, el tema del canje es un trabajo, no es que te llegue el producto y haces lo que querés, tenés que responder, hay métricas, hay que responder a la gente de prensa. Te digo algo más que, bueno, la gente si se desilusiona lo lamento, pero todo lo que es el mundo artístico, farándula, conocidos, famosos, no famosos, todos espejitos de colores, porque en realidad nosotros cuando nos quedamos sin trabajo no sabemos si viene otro y siempre le estamos remando, y eso hay que decirlo también. Como todos los trabajadores. En este momento nadie tiene un mango para comer, ni alguno de los artistas. Y me sorprende también que los artistas no se han hecho tanto ecos por los artistas, no digan solamente actores y actrices, todos, la gente de los circos, de los parques, técnicos, iluminadores, maquilladores, todos los que trabajan en el medio están pasándola mal y se están cagando de hambre. Así que no se hagan los vista gorda y no ayuden de verdad, porque me revienta eso. Bueno, ayer salió una campaña de actores y actrices que creo que abarca, pero para mí es como simbólico, pero abarca, porque si trabajamos nosotros... Tiene que abarcar todo, tiene que abarcar todo, apoyamos, por supuesto. Pero igualmente nunca veo a alguien de verdad que salte y diga por todos. Siempre veo como esa individualidad, viste, en este medio. No hay realmente que... Realmente hay gente que no tiene para comer. Hay gente que el otro día se quedaron a dormir en mi casa y no me importa que digan que está mal o esto y aquello. No tenían dos bailarines donde dormir y tuvieron que quedarse en mi casa. Entonces, eso me molesta, entendés, que nos estamos cagando de hambre y la gente... Me quiero poner mal, pero me da broca, porque después decís... Ay, no, ¿cómo? El distanciamiento social. Y si no tenían donde dormir, ¿dónde mierda lo vas a meter? Pero por eso los sindicatos me parece que hay una cosa que tiene que ver, que es interesante. ¿Y actores dónde está? Bueno, Sagay, Sagay, llama por teléfono a todos los actores. Sagay es una gran... Eso es para esta casa. Una gran ayuda, Sagay. Entonces, lo que sucede, y te lo puedo decir como productor, me encanta que se haya abierto este debate, que muchos sindicatos te llaman para pedirte, para que vos, no sé, variedades, que nosotros trabajamos con variedades o con otros, entonces para cobrar, para sacarte, no sé, las retenciones, pero después para este tipo de cosas... Bueno, que quede claro que nosotros apoyamos a todos. A todos. Tenemos que seguir con el programa ahora, pero... Pero es interesante lo que decís. Trabajamos y estamos contentos y le ponemos onda, pero no quiere decir que realmente estamos muy mal, como todo el mundo con lo que está sucediendo, pero yo les quiero transmitir a todos hoy que piensen, que se concentren y que vayan para adelante y que la remen. Y nada, les deseo lo mejor, toda la energía, toda mi alma y el corazón para todos los que están necesitando. Querido Flávio...